Sí hicimos una rectificación de la política que se llevaba en Morelos del desarrollo urbano. Aquí estamos nosotros, los que aquí hemos vivido, los que aquí nacieron, y observamos con preocupación que en el territorio de Morelos, sin ton ni son, se construyeron desarrollos inmobiliarios. Entonces, vivimos una crisis de abandono de muchos de esos desarrollos inmobiliarios. Tuvimos crisis social y de inseguridad por ese abandono de muchos desarrollos inmobiliarios que actuaban bajo la lógica del mercado, que yo respeto su legítimo interés porque así fuere, pero no actuaban bajo la lógica de la responsabilidad social y sustentable. En esta rectificación hicimos el plan de ordenación territorial. Este plan de ordenación territorial nos permite decir dónde, cómo y de qué manera se va a construir de vivienda en Morelos. Sí se frenó, sí se frenó. Y se frenó porque había que tomar la decisión de rectificar esa política. Y cuando se rectifican las políticas, se tiene que hacer un alto y generar el instrumento legal que va a reordenar la inversión en nuestro territorio. Creo que compartimos todos que el principal valor de Morelos es su naturaleza. Y por una visión de corto plazo, no podemos acabar con el patrimonio de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que es la naturaleza. El corto plazo no nos puede ganar. Nuestra obligación es tomar decisiones para garantizar un futuro sustentable a las próximas generaciones. Podemos perfectamente llevar a cabo desarrollo de vivienda porque ahora el crecimiento industrial de Morelos por primera vez en su historia es de 4.7 anual. No teníamos crecimiento industrial. Y esto implica la presencia del gasoducto y la termoeléctrica. Y la zona oriente va a ser fundamentalmente la zona que se va a desarrollar en los próximos 10 años de manera muy notable en inversiones industriales, no contaminantes y también en desarrollo necesario de vivienda para trabajadores. Ahí vamos después de un plan maestro que hemos hecho de la región oriente un plan maestro porque es donde va a crecer el desarrollo. Queremos dejar establecidas con precisión dónde vamos a construir vivienda con conectividad, con escuelas, con hospitales cercanos y que la gente ocupe menos tiempo para llegar a su destino laboral y pueda regresar en menos tiempo a su hogar. Que cuando se gobierna se escogen dos caminos. El más fácil es quedar bien no haciendo nada, acomodándose en las circunstancias, yéndose como pescaditos con la corriente y salvando el periodo, no dejar a nadie lastimado y verse bien, pero el resultado es que no pasó nada. La pasó bien quien estuvo, pero no hubo resultados en el Estado. Yo sé que mis decisiones de cambiar tienen costos políticos, abrir autopistas tiene costos políticos, generar un gasoducto y termoeléctrica tiene costos políticos, reordenar el territorio tiene costos políticos, pero prefiero pagarlos yo para que lo disfruten los morelenses mañana. Esa es mi convicción y por eso hemos tomado la solicitud.